Los 3 mejores casinos en Houston, Estados Unidos Houston, Texas, es una ciudad conocida por su vibrante cultura, gastronomía y entretenimiento pero cuando se trata de casinos, las opciones son limitadas debido a las estrictas leyes estatales sobre el juego A pesar de esto, los residentes y visitantes de Houston tienen acceso a varias alternativas cercanas que ofrecen emocionantes experiencias de juego En este video exploraremos los 3 mejores destinos para los entusiastas del juego en y cerca de Houston Número 1, Delta Dunks Racetrack Casino y Hotel Delta Dunks Racetrack y Casino y Hotel ubicado en Binton, Louisiana, a unas 2 horas y media en coche de Houston es una opción popular para los residentes de Houston que buscan una experiencia de casino más completa y cercana Delta Dunks ofrece una amplia gama de juegos de azar, entre ellos más de 1.600 máquinas tragamonedas y juegos de mesa electrónicos Ofrece cómodas habitaciones y suites con modernas comodidades y servicios Los huéspedes pueden disfrutar de una estancia relajante después de un día de juegos y carreras El casino organiza regularmente eventos de entretenimiento en vivo, incluyendo conciertos y espectáculos Además, el complejo cuenta con una pista de carreras y una sala de apuestas simulcats Número 2, Cushata Casino Resort Cushata Casino Resort ubicado en Kinder, Louisiana, es otra opción popular cerca de Houston Aproximadamente a 3 horas en coche Este casino es operado por la tribu Cushata de Louisiana y ofrece una amplia gama de servicios y entretenimientos Cushata Casino Resort cuenta con más de 2.800 máquinas tragamonedas y una variedad de juegos de mesa Incluyendo Blackjack, craps, roulette y póker Cushata albergador y restaurante de opciones casuales hasta cenas de alta cocina Algunos de los restaurantes destacados incluyen Big Sky Stackhouse y Gomber Sport Bar El resort cuenta con un campo de golf de 18 hoyos, Coa City Pines y un parque acuático, Dream Pool Que es ideal para las familias Número 3, Golden Nugget Lake Sherless Golden Nook en Louisiana a unas 2 horas y media de Houston Es otro destino popular para los jugadores de Houston Este lujo casino y resort ofrece una experiencia de juego y entretenimiento de alta calidad Golden Nook Lake Charles ofrece una amplia gama de juegos de azar Incluyendo más de 1.600 máquinas tragamonedas Juegos de mesa como Blackjack, roulette y baccarat y una sala de póker El resort cuenta con más de 1.000 habitaciones y suites diseñadas para ofrecer el máximo lujo y comodidad Las habitaciones están equipadas con modernas comodidades Y muchas ofrecen vistas impresionantes del lago Estos 3 casinos y resorts representan las mejores opciones para los entusiastas del juego en Houston y sus alrededores Cada uno de estos destinos ofrece una experiencia única y emocionante Con una variedad de juegos de azar, opciones de entretenimiento y servicios de lujo Para que disfrutes de una estadía única y relajante Y así llegamos al final de nuestro video Si te ha gustado no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita Para así seguir recibiendo mucho más contenido Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!